¿Qué es un partido político? Si preguntamos a la ciudadanía, podremos recopilar un sinfín de adjetivos, en su mayoría negativos. Y ahí comienza el núcleo del debate que hoy nos ocupa. Hablar del financiamiento público a los partidos se ha convertido en un asunto de suma relevancia para la ciudadanía, porque los altos presupuestos que se otorgan no van acordes con la realidad social que vivimos. Los partidos políticos debemos ser un puente efectivo entre los intereses de la gente y la toma de decisiones. Más allá de concentrarnos en mirar hacia adentro, debemos ser voces que defiendan las causas de quienes, aunque no están físicamente en estos recintos, son los verdaderos dueños de la democracia. De tal manera que la redacción actual del artículo 41 constitucional no abona en la construcción de ese puente con la ciudadanía. Para dar algunos datos, del periodo de 1994 a 2008, en promedio el monto anual total destinado a los partidos políticos ascendía a 2 mil millones de pesos. Hoy, del periodo de 2008 a 2019, en promedio se les otorga un monto anual total de casi 4 mil millones de pesos. El dato anterior da cuenta del incremento exponencial que se ha tenido respecto del presupuesto que se le asigna a cada partido político. Ello derivado del cambio de fórmula para calcular dicho recurso que se estipuló en la Reforma Electoral de 2008. Ante estos presupuestos exorbitantes, cabe la pregunta, ¿en verdad un instituto político necesita tanto dinero para operar en las condiciones que persisten actualmente? Los partidos políticos son vehículos de nuestro sistema electoral que tienen la capacidad de transformar significativamente el estado de las cosas. Prueba de ello es el 2018, que gracias a un proyecto democrático ganamos una elección histórica que nos permitió iniciar la cuarta transformación. Todo por la vía electoral, pacífica y libre. Por otro lado, vale la pena preguntarse ¿cuál es el deber de los partidos políticos? Entre muchas cosas, es hacer de la política una actividad que mejore vidas, que genere la esperanza que gobiernos anteriores habían arrebatado. Porque si algo debe protegerse, es la confianza de la gente. Estas aspiraciones e ideales encuentran una realidad compleja, que se acompaña de la desconfianza que la ciudadanía tiene de los partidos políticos. Tan solo en 2018, el latinomarómetro reveló que la aceptación de los partidos es solo del 11% en México, cifra por debajo del promedio regional que fue del 14%. Un resultado que se explica desde el rechazo ciudadano que acompañó la última etapa del antiguo régimen. Hay que ser realistas. El sistema de partidos gastó mucho, derrochó, corrompió y lo peor, falló en la representación efectiva de las demandas populares. ¿Cuánto costó? Mucho dinero. En 2019, el financiamiento para actividades ordinarias fue de casi 5 mil millones de pesos. Para el 2012, corresponde una cantidad estratosférica de 5 mil 239 millones de pesos para los partidos. Votar en favor de este dictamen es un asunto ético. En primer lugar, porque el financiamiento de los partidos proviene del esfuerzo de personas que día con día salen a trabajar para velar por sus familias. Así que cada peso es sagrado. En segundo lugar, porque nuestro deber es hacer del gasto público una herramienta de transformación social. En Morena, tenemos claro que los recursos recaudados deben dirigirse en primer lugar para que al pueblo le vaya bien. Como nunca, el gobierno ha privilegiado la atención prioritaria de las necesidades sociales en cada rincón de nuestro país. Se trata de un acto de justicia social, usar los recursos públicos en favor de quienes más los necesitan. Y esos son los ciudadanos. Compañeras y compañeros, se nos pone a consideración un dictamen que busca reformar la Constitución para que el principio de austeridad republicana que ha avanzado gracias al respaldo de la gente se aplique también en esta modalidad de financiamiento público. Debemos asumir nuestra responsabilidad para concretar una decisión histórica. Que los partidos cuesten menos y se concentren en estar más cerca de la gente. Termino. Seamos la voz de millones que demandan el uso responsable de su dinero. A ellos les debemos representación efectiva y austera. Resultados, no excesos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega para hablar en contra del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias, diputado Marcos Aguilar. Gracias, diputado Marcos Aguilar. Gracias, diputado Marcos Aguilar. Gracias.